¡Hey! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends En el vídeo de hoy vamos a jugar con Hanabi ¿Vale? Vamos a jugar con Hanabi Os voy a dejar ahí un poco una pregunta en el aire ¿Hanabi es buen carry o es un noob-cham? ¿Vale? Noob-cham, buen carry He visto gente que se hace buenas partidas con Hanabi Si es verdad que yo estoy en épico, ¿vale? No estoy muy alto Pero quiero abrir el melón Quiero abrir debate Y que me dejéis en comentarios vosotros cuál es vuestra opinión de Hanabi ¿Vale? Porque yo la estoy jugando y la verdad me gusta este hombre ¿Este hombre qué quiere? Este hombre... ¡Uy! 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 Casi me mata, ¿eh? Me tenía que haber tirado Inspirar antes Bueno, lo que tenía que haber hecho es subir a nivel 2 Y luego reventarle con un Inspirar, tío Pero bueno Vale, para mí... A mí, la verdad me gusta Me gusta bastante Hanabi, ¿eh? De hecho, es el héroe... ¡Anda! ¿Cuándo? Pero si tenía yo un... Era un rango grandísimo Vale, bueno Lo está Que... Este es el héroe que he elegido yo En campeones Cuando empecé, ¿vale? Los campeones estos que te daban a elegir y tal Era Hanabi Y no sé cuál No sé cuál es más No recuerdo cuál es más, la verdad No recuerdo cuál es más, pero Entre ellas Entre los héroes Estaba Hanabi Y yo dije La quiero probar La veo guay Y tal Y también he visto He visto varios vídeos De otros creadores y demás Y dice Y bueno, dicen Perdón Que Hanabi es un... Prácticamente un noob-chan Un noob-chan O sea, que no es el mejor carry En meta y tal Y yo en plan de ¡Uh! No por nada Sino porque yo Al menos las partidas en épico Me están saliendo bastante bien Con Hanabi, tío Y incluso he visto yo gente En épico Baneando Hanabi ¿Vale? Porque no sé si es porque A ver, evidentemente Esto es como todo, ¿no? Si juegas Si juegas con tu team Si juegas con tu dúo O juegas con Dos personitas más O algo así Pues Yo supongo que todos los héroes Pues tienen esa fuerza, ¿no? Si es verdad que hay Hay héroes en meta Y luego hay héroes Que evidentemente No están en meta Que te puedes sacar Alguna partida que otra Pues igual es que En el Arena of Ballons, ¿no? Que te puedes sacar Un partidón Con cualquier héroe Con cualquier héroe, ¿no? Y que tenga un poco suerte De que De que el equipo enemigo Pues no tenga Pues no tenga O no haya elegido Uno que esté en meta O no le siga el equipo ¿Vale? Pero Para mí la verdad Es que Como estáis viendo Yo ahora mismo no tengo No tengo support O no ha hecho acto de presencia No sé si va a bajar ahora Pero Pero eso Para estar un poquito solo Y tal A mí me mola Me mola Si es verdad Si es verdad Que no es lo mismo Que Cloud ¿Vale? Si es verdad Que no es lo mismo Que Cloud Son Son carries diferentes Cloud Si es verdad Que tengo yo Un win rate con Cloud Que eso no es ni normal ¿Vale? Creo que tengo un 88% Un 90% O sea Lo de Cloud Es una locura Es una locura Es como el jayate De la arena ¿Vale? Es una locura Es una locura A mí me gusta mucho Y al parecer Arriba En rangos altos Se utiliza Se utiliza bastante ¿Vale? Y yo le tengo Le tengo cierto rollo Porque A ver Vale Si es verdad Que yo El Cuidado No conozco mucho Su Vamos 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 Vaya por Dios Cuidado Cuidado Ojo Ojo Primera 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 Ahí está Eso es lo que más me gusta De este héroe Que empieza a rebotar Empieza a rebotar Empieza a rebotar El Shuriken Este que lanza Y al final le mata Y está muy guay Está muy guay Está muy guay Eso ¿Vale? La primera habilidad Como veis Da velocidad de movimiento También en un escudito Vale Vamos a ver Si podemos robar esto Bueno Robar esto Es que si Si estamos tan Tan solos Por así decirlo Hay que Hay que buscarse La bichuela Chicos Hay que buscarse La bichuela Bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista Y más Si eres un carry Porque tú eres el que Tiene el daño Y tú eres el que Junto con el mago El que va a hacer El más daño Y el que Con el que Quieres llegar antes Al Al bar de damage ¿No? Cuidado Ah está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo Yo me creía que iba a echar a correr Pero no ha echado a correr Tío Ok Ok Vale Tengo varios vídeos preparados Para vosotros Vídeos bastante interesantes No sé si esto llegará antes O llegará después El otro día grabé un vídeo en el que me salen tres skins de forma gratuita Probando una ruleta Y ya lo veréis Ya lo veréis Porque me quedé yo un poco Contra No me ha salido ninguna skin De la que estaba yo tirando en la ruleta Pero me han salido algunas Algunas que otras skins así Bastante Bastante Suculentas ¿No? Pero bueno ¿Vale? Ya está Seguimos Esta gente se está pegando aquí en medio Está muertísimo Ese hombre otra vez El Bruno Creo que se llama Arlott Es otro Otro héroe Que me habéis Me habéis recomendado Y también veo que tiene bastante Vale Está muerto Está muerto Y tiene bastante Bastante reconocimiento en el meta Es el penúltimo héroe que han sacado nuevo ¿No? Porque acaban de sacar Acaban de sacar uno Me parece O No sé Arlott Arlott O Arlott Es el nuevo Yo creo que Arlott Es el nuevo Y me estoy confundiendo yo con otro Con otro héroe Supongo No sé cuántos héroes Sacan Sacan los de Mobile Legends Al año Y tal Pero Arlott Bastante Bastante chulo Bastante chulo Todo el mundo me lo recomienda Que me lo compre Y tal Pero si es verdad Si es verdad Que Arlott Dejadme en comentarios Vosotros Antes de seguir Con otro tema Arlott Es el Cephis De 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 Mobile Legends Dejadme en los comentarios Por favor Vale Bueno Volviendo a lo que Volvía Volviendo a los que Estaba hablando Vale A mi Morty Se viene Se viene Partidita con Morty Muy próximamente Vale Este hombre Que le pasa Que le pasa al Bruno S Que le pasa al Bruno S Tío Fatal Tío Fatal 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 Vale Vale Como estáis viendo La pasiva Es Por los shuriken Estos Las cuchillas Que lanza Que empiezan a rebotar A los enemigos Cercanos Vale Lo que no recuerdo yo Si Si el último rebote Es el que quita más O al principio Quita más Y luego Se va reduciendo No recuerdo Como iba Si es verdad Me lo leí Me lo leí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uff Uff Chaval Dios Vale Nos han Nos han reventado Ahí Bueno Nos han reventado A nosotros Nuestro equipo Estaba súper detrás Seguro que me han pillado A mi Pero Podría haber entrado Un poco más En mi team En fin Bueno La primera habilidad Como os he dicho Pues nos da un escudito Tal Un poco de velocidad De movimiento Y no sé Si velocidad de ataque Creo yo Que también daba Velocidad de ataque Y También se hacía Inmune a efectos de control Creo recordar O sea La primera habilidad Es Un buff A toda regla ¿Vale? Que ojalá Ojalá ese buff Lo tuviesen todos Todos los carries ¿No? O una pasiva así Estaría guay Bueno La segunda habilidad Como habéis visto Supongo que es Como un attack Potenciado O algo así ¿Vale? No La segunda habilidad Es verdad que no la recuerdo Mucho Pero supongo que será eso Porque empieza Empieza como a hacer Más daño ¿Vale? Ahí está Ahí está Vale Y no sé si ralentizaba algo ¿Vale? No sé si ralentizaba algo La La segunda habilidad Mmm Vale 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 Vamos Vamos Este hombre va a caer Otra vez Ojo Ojo Vamos Vamos a mid Vamos a mid A ver A ver A ver Esa funny Todo el mundo me ha dicho Que cuidado con funny Cuidado con funny Pero hacen falta manos También Hacen falta manos Para funny Y yo supongo Que para funny Será O sea El counter de funny Será el CC ¿No? El CC O sea Pararla Tú la paras Y ya No tiene nada que hacer Supongo yo Vaya Vale Y la última La última De este De este AD Carry Ojo ¿Le pillamos al final? No No le pillamos Es un Es un CC Es un CC No sé si son varios Vario héroe O un héroe Si no son varios héroes Será uno Y luego el otro Lo ralentiza muchísimo ¿Vale? Pero Bastante tocho La ulti Esta Madre mía Es que empieza A reventar O sea Empieza Perdón A reventar Empieza A rebotar Y O sea Este héroe Late De verdad Dejádmelo en comentarios Me interesa mucho Saber vuestra opinión Tío Pero yo creo que Este héroe Late Promete muchísimo Si es verdad que Yo por ejemplo Cloud Cloud yo lo estoy Llevando más Más sustain Lo estoy llevando Con otro Es que estaba viendo yo Que me iban a pillar otra vez Estaba viendo yo Que me iban a pillar otra vez Y como que no Que digo que Ahí está Muertísimo Que digo que yo Con Cloud Lo llevo con Aegis ¿Vale? Lo llevo con Aegis He visto que la gente Normalmente lo lleva con Inspirar Y porque Cloud También empieza a pegar Empieza a pegar Empieza a pegar Empieza a pegar Y se queda Se queda bastante solo ¿Vale? Vale No han tenido nada Que hacer chicos No han tenido nada No hay que confiarse No hay que confiarse Si es verdad que Vamos bastante Flying Vale He fallado ahí la ulti No pasa nada Que eso Que vamos bastante Flying Pero Tampoco hay que Hay que venirse arriba Que ese es El mayor error Que comete la gente Cuando hay una partida ya Que la tienen medio controlada Que la tienen medio controlada Y dices tú Esto me lo puedo hacer yo No sé qué No sé cuánto Te empiezas a confiar Te empiezas a confiar Y la ventaja que tenía La ventaja que tenía La ventaja que tenías La ventaja que tenías De oro Empiezas a perderla Empiezas a perderla Cuando ya se llevan kills Cuando ya se llevan kills Llegas a late Y ya La ventaja que habías pillado En early mid game La pierdes Pero bueno Nada ya no tiene nada que hacer Esto creo que Esto creo que es partida Directamente Ahí estoy puesto Casi un dios Casi un dios 14 kills chicos Partida 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 para Sempi Senpai Con Hanabi Como os he dicho Dejadme Dejadme vosotros En los comentarios Que os parece Que os parece este héroe Si es verdad que estoy Que veo yo más Veo yo más a Laila Veo más a Miya Veo más a Cloud Que a Hanabi Si es verdad Pero cuando sale Y a Moscou Moscou Ojo Moscou Wow Wow Y Leslie Moscou Leslie Wow Wow Cuidado eh Cuidado Cuidado Así que Ya está Ya está Aquí está Aquí está la build Yo creo que es una Muy buena build Vale Y por mi es todo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Y como siempre chicos Espero que esté todo muy bien por ahí Eso sí Y como siempre Menos Facebook Y más Pum Pum Let's go